Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una horchata de avena, es un agua muy nutritiva y cargada de fibra, buenísima para cualquier ocasión, acompañar cualquier comida o simplemente para tomar entre comidas. No anoten nada, en la i les dejo la liga para ver e imprimir la receta en cocina y comparte.com, pero brevemente les voy a repasar. Vamos a requerir dos litros de agua, un cuarto de taza de leche evaporada, la que viene en la tita, una ramita de canela, una cucharadita de extracto de vainilla, dos cucharadas de azúcar, hielo al gusto y una taza de hojuelas de avena. Ay, van a ver qué fácil y qué rica. Primero que nada, medimos dos litros de agua del filtro bilú. Colocamos en el vaso de la licuadora las hojuelas de avena, la raja de canela, extracto de vainilla, leche evaporada, azúcar y un poco de agua. Molemos hasta obtener una mezcla homogénea. Añadimos la mezcla colada al resto del agua con los hielos. Revolvemos bien con ayuda de una pala para integrar todo. Servimos inmediatamente. Pues ya vieron qué fácil es preparar esta horchata. Vamos a ver qué tal quedó. Es horchata de avena, no tiene arroz. Vamos a ver. Deliciosa, no se la pierdan. Muchas gracias, hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir, en el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo, muchas gracias, hasta la próxima.